Sí, medidos en Venezuela, en esa información arrancamos con Erick Encina y con esa noticia de la cual, bueno, dábamos ayer en exclusiva que se ha presentado, concretamente el abogado don Ricardo Miracle o Miracla, no sé exactamente, presenta una querella contra el expresidente Rodríguez Zapatero por delitos de lesa humanidad. Se alega que Zapatero ha sido cómplice de la dictadura de Maduro encubriendo crímenes y violaciones de derechos humanos. Erick Encinas, muy buenas noches. Muy buenas noches María José y también a los contardulios con los que estás esta noche. Qué acusaciones, eh. Sí, efectivamente estamos ante una querella que es todo otro bombazo, no otra querella de estas que son un bombazo auténtico, porque es la primera contra un expresidente del gobierno de España, por lo tanto es una noticia tremendamente preocupante y evidentemente que encaja con todo lo que sabemos también los periodistas sobre los pasos que está llevando a cabo Zapatero con la dictadura sanguinaria chavista de Maduro, porque es evidente que en los últimos meses no se ha conformado ya con hacer un blanqueo más disimulado, sino que hemos visto que ha aumentado ese blanqueo de la dictadura ante las matanzas que hemos visto durante las protestas, tras ese resultado que hubo de las elecciones que hirió la victoria en Nudo González, ¿no? Y que evidentemente Zapatero ha estado blanqueando la dictadura y además ha estado trabajando para que no se reconociera precisamente esa victoria, ¿no? De hecho el gobierno, lo vimos que esta misma semana, ¿no? El Congreso había votado a favor de reconocer la victoria del mundo y el PSOE había votado en contra, ¿no? Es decir, que la influencia de Zapatero no solo está intentando influir en Europa, sino que influye de manera muy directa y en la sombra sobre este gobierno de Pedro Sánchez, aunque el gobierno se desvincule, ¿no? Lo que ha hecho esta denuncia es precisamente, Ricardo Miracle, en la denuncia, que se basa sobre todo en testimonios de disidentes que han sido víctimas de torturas e incluso persecuciones por razones políticas, lo que le denuncian es que evidentemente lo que exponen es que Zapatero estaría lucrándose por hacer este blanqueo y por tapar los crímenes de la dictadura que atentan contra… son crímenes muy graves contra la humanidad, ¿no? Y en los que también estaría la tortura y aquellos crímenes que atentan contra la integridad moral, física, perdón, del pueblo venezolano y evidentemente desde un papel, teniendo un papel de colaboracionista como español, ¿no? Y lo que han hecho con esa querella es que quieren que se admita en la Audiencia Nacional de Madrid con el fin de que se investiguen a fondo todo el entramado que ha generado Zapatero con la dictadura venezolana en relación también a la que conocíamos esta semana también, pero en este caso que se lleva la Corte Penal Internacional por parte de manos limpias también, que va con un mismo fin, ¿no? También que se investigue, pero en este caso más a nivel internacional. Por lo tanto, estamos viendo cómo se están multiplicando las denuncias con los papeles que tiene el socialismo con la dictadura de Nicolás Maduro. Y va a ser un momento en el que precisamente Venezuela, pese a ello, quiere romper las relaciones con España y, de hecho, ha llamado al propio embajador español de Venezuela… No nos hagas spoiler que tenemos. Llevamos también esta noticia para analizar con nuestros invitados. Te agradecemos… Veremos cómo queda, pero en tu cualquier caso es una noticia muy grave. Lo que esperan estos disidentes que he estado hablando con ellos es que tenga una repercusión muy grande. Evidentemente, el Distrito TV ya le dijeron al abogado que está aquí dispuesto, ¿no? Pero es evidente que es muy preocupante. Recuerden, importantísima noticia, el abogado don Ricardo Miracla ha presentado esta querella contra el expresidente Rodríguez Zapatero por delitos de lesa humanidad. Y vuelvo a recordar que se alega que Zapatero ha sido cómplice de la dictadura de Maduro encubriendo crímenes y violaciones de derechos humanos. Este tipo fue presidente de España, por cierto, la llevó a la ruina económica más terrible que se recuerda en este país y todavía camina por la calle. Gracias, Erick Encinas. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta pronto. Gracias.